¡Jugado! Vamos Jennifer, la primera pregunta para vos es... Completa el refrán, caras vemos... Eh... y corazón sentimos. Corazones no sabemos, era la respuesta correcta. ¿Qué imperio llegó a conquistar casi toda Europa? Perdón, ¿qué? ¿Qué imperio llegó a conquistar casi toda Europa? Seguí pedaleando Jennifer. ¡Ay, se rompió! ¿Qué imperio llegó a conquistar casi toda Europa? No lo sé. ¿Ni idea? No, ni idea. El imperio romano. Siguiente pregunta. ¿De qué color es el humo que informa que se ha elegido un nuevo papa? Eh, ah, ese... sí, esa la sé, amarillo. No, es blanco. Siguiente pregunta. ¿Qué prisionero fue liberado por Pilato en lugar de Jesús? Dale de nuevo. ¿Qué prisionero fue liberado por Pilato en lugar de Jesús? ¡Ay, no sé! Sí, estoy ocupada en esto, ya. ¿Cuál es el apellido de Napoleón? ¡Ah, Salinas! ¿Napoleón? Ajá. No, es Bonaparte. Ya, dale. Siguiente pregunta. ¿De dónde es originario el zumo? Ah... El deporte zumo. Ah, de los chinos, pues, de los japoneses, de los que tienen los ojos así. Sí, la respuesta es Japón. ¿Qué alimento es imprescindible en un sándwich? ¿En un sándwich pan? ¡Correcto! ¿Qué parte del cuerpo tarda más en descomponerse? Espera, espera, dale, dale. ¿Qué parte del cuerpo tarda más en descomponerse? ¿Qué parte del cuerpo tarda más en descomponerse? Si yo me muero, ¿qué es lo que quedan? ¡Oh! ¡Ay! Otra más difícil. ¿No la sabés? ¿No la sabés? ¡No! Eran los dientes. Siguiente pregunta. ¿Dónde nació Shakira? ¡Colombia! ¡Correcto! ¿En cuántas partes se divide el estómago de una vaca? ¡En cuatro! ¡Correcto! ¡Ya no lo sabía! ¿Cómo se dice amor en inglés? ¡Love! ¡Correcto! ¿Qué banda mexicana toca el tema Oye mi amor? Los Cachorros del Oriente. ¡No, maná! ¡No existe esta banda! ¿Cómo se llama el medio de transporte que funciona con pedales y dos ruedas? Bici. ¡Sí, correcto! ¿Quién es el dios de los mares? ¿Qué? ¡Dale! El dios de los mares. ¿Quién es? ¿El guión de los qué? El dios del mar. El dios de los mares. ¡El tiburón! ¡No, Poseidón! Siguiente pregunta. ¿Qué color es la papaya? ¡Naranga! ¡Correcto! ¡No lo sabía! ¿Quién conduce Sábado Gigante? ¡Don Francisco! ¡Correcto! ¿Con qué famosa reina de Egipto se casó Marco Antonio? Ah, con... Con... Ya lo sé, con Jess Abel. ¿Con quién? Jess Abel. No, es Leopatra. Pero es tan lindo el nombre, ¿no? ¿Cuál fue el primer canal de televisión boliviano? ¡Bolivia Sábado! ¡Correcto! ¡Correcto, correcto! Oye, Jennifer. Jennifer. Era Bolivia TV, ¿no, Lucia? Sí, sí, sí. Y me patrocinan. Quiero decirte, Jennifer. Que solamente te faltó una respuesta correcta para empatar a Arnold. Por lo tanto, ha ganado el equipo. ¡Así!